Usted en charca San Luis Potosí el 18 de agosto del 2017, dijo que Calderón debe de explicar los contratos que entregó a Odebrecht, porque son millonarios igual que Emilio Lozoya Talman, llamarán a comparecer a los expresidentes Calderón, Enrique Piña Nieto, a los ex directores de Petróleos Mexicanos, empezando desde Jesús Reyes Heroles, José Suárez Coppel, Agustín Lozoya, José Antonio Anaya, igual que a sus directores de PEP, que es Carlos Morales Gil, Antonio Escalera, Javier Hinojosa Puebla. ¿Por qué no explicaron, por qué no informaron de toda esta negra situación, señor presidente? O con todo respeto, o le timbla la mano al presidente del Ejecutivo. Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Es último, si calienta. Miren, ya hablamos, lo he hecho público, lo dije en mi toma de posición, que soy partidario del punto final y de iniciar, como lo hemos hecho, una campaña en contra de la corrupción y de la impunidad a partir de que inicia esta nueva etapa, y lo estamos haciendo. Sin embargo, también planteé que íbamos a poner a consideración de la gente si querían que se juzgaran a los principales responsables del saqueo de la nación, no a chivos expiatorios, porque eso fue una maniobra utilizada durante el periodo neoliberal para simular de que se combatía la corrupción, cuando todos debemos de saber que la corrupción se da de arriba hacia abajo y se escudaban en utilizar a funcionarios menores chivos expiatorios y se dejaban con protección, con impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan, mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa. Entonces, si queremos abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y eso es lo que podríamos poner a consideración de los ciudadanos una vez que se reforme el artículo 35 de la Constitución, que también ya presentamos una iniciativa con ese propósito y convocar al pueblo. Yo vuelvo a expresar que soy partidario del punto final.